Teatro Tagaste y me dicen, ¿qué hace un profesor de economía aquí hablando de teatro? Pues ahí sale, la pasión. En todos los proyectos que se realizan, no puede ser uno cazando, puede ser en el deporte, puede ser en la actividad que ustedes resulten o que vosotros queráis, pero no deja de ser la pasión. Pero la pasión no es mía, la pasión es de todos los que participan. Ya hablamos de chavales, hablamos de técnicos, hablamos de profesores que ayudan, de padres, hablamos de todo en pasión. Y los inicios, pues como siempre, va a ser jugando. Después hablaremos de eso, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos alumnos míos que parecen que están haciendo una obra de nanitos. Al principio les ponemos una máscara, ¿y para qué? Pues sencillamente porque no hablan, no dialogan, aprenden a menearse, aprenden el contacto con el público, aprenden a desinhibirse, aprenden a probar la selectividad, aprenden a salir en matemáticas, aprenden a salir en sociales y realizar un problema. Hacemos teatro callejero, avanzamos más, salimos a la calle, salimos al parque y allí conectamos con otro público que ya no nos conoce. Utilizamos máscaras. Condición indispensable es que las máscaras estén realizadas por los propios alumnos. Jamás compramos o procuramos no comprar. Hacemos todavía más. Vamos a utilizar por primera vez la voz. Eso ya es otra historia. Les metemos micrófonos, no están acostumbrados. Pero poquito a poco van a avanzar, van a soltar el micrófono y van a expresar todo lo que llevan dentro, que estoy seguro que es mucho como después veréis. Aquí son 100 alumnos realizando un coro de Alabama. Bueno, más o menos salió bien. Obras y representaciones hemos tenido muchas y variadas. Llevamos 20 años. Empezamos pues como se empieza al principio. Lo más fácil, cómico. Eso es triunfo seguro. Pero poco a poco vamos quitando a gente y vamos ganando en calidad. Y nos vamos al drama, nos vamos al misterio. Y acabamos en un gran proyecto que fue un musical en directo y en vivo con 168 personas apoyados por El Prente, que vendrá después, que os hablará seguramente un poquito de él, que es un musical que realizamos de Peter Pan. En nuestro teatro caben todos. El niño, el pequeño, el mayor, el que es profesor, el que no lo es, el fontanero. Caben todos. Es libre y abierto. No tienen por qué ser de mi centro ni tienen que estar en contacto conmigo. Cualquiera es válido. Se lo puedo asegurar. Cualquiera es válido. Simplemente es psicología. Pero no todos son ensayos. Sería muy aburrido. Implicación va a haber. Después saldrá. Los niños, ahí los tenemos tan pequeñitos y tan mayores, hacemos convivencias. Aquí están en un restaurante comiendo. Los mayores sirven a los pequeños. Los pequeños aprenden para los próximos. Y allí ensayamos. Pero también jugamos. Aprendemos a convivir entre nosotros. Hacemos viajes. Hacemos giras. Pequeñas. Para dejón, carcar. Lo groño ya es mucho. Implicación. En la enseñanza. Aquí te dejo al hijo. Aquí tú lo educas. No. Ni mucho menos. Error. Hacer teatro tenía que ser obligatorio. En todas las aulas. Incluso me atrevo a decir que está pagado por la seguridad social. Pero la implicación es de padres, de profesores, de alumnos, de cualquiera que pase por allí. Es importante la implicación. No soy muy dado a premios. No me gustan. No me gusta competir. Pero los alumnos lo necesitan. Quieren viajar para competir. Y hemos obtenido premios aquí en lo groño varias veces. Premios individuales. Incluso una de nuestras actrices está en Amare, en tiempos modernos o algo así. Y nos dieron el título de calagurritanos de honor, que para nosotros es un orgullo. También fuimos campeones de España de teatro juvenil con los premios Buero Vallejo. Y yo creo que esto es lo importante del teatro. El teatro es juego. No lo digo yo. Lo dicen los franceses. Y eso saben mucho de esto. También lo dicen los italianos. Y es juego porque yo no sé nunca dónde empieza el juego, dónde acaba el aprendizaje. O es el aprendizaje y el juego. Es que no lo sé. Lo que sí sé es que los chicos tienen que jugar, sentirse cómodo. Y el teatro es arte. Me vais a decir, arte menor que juegas con pequeños. De eso nada. Desde el momento en que creamos una función, creatividad, motivación, idealización. ¿Por qué no? Realismo. Talento. Talento en estado puro. Un niño de cinco años es talentoso. Os lo puedo asegurar. Y valen todos. Ya es la segunda vez que lo digo. Pero es arte colectivo. Egos, nada. Protagonista tú hoy, mañana no. Tú serás secundarios. Os puedo decir y os lo puedo demostrar que el arte es colectivo. Y nos damos cuenta de que la unión de todos es lo que hace que funcione. Y el que enchufa la luz es tan importante como el protagonista que se recibe todos los aplausos que tengan que recibir. Pero el de la luz es imprescindible. Y el teatro es expresión. Y me podéis decir, claro, la cara y los brazos, ¿qué es lo que manejas? Nada. El color, la luz, la música, la poesía. Todo eso es expresión. Y todo eso lo tiene que sacar el niño. Y lo saca. Os lo puedo asegurar que lo saca. La expresión no es solamente hablar y comunicar. Es algo más. Pero el teatro es magia. Y esta es la palabra más bonita que existe. ¿Por qué es magia? Porque se produce una catarsis entre vosotros y yo. Entre el que está abajo y el que está arriba. Nunca sé dónde está la realidad y nunca sé dónde está la ficción. Lo que existe es que cuando se junta es una auténtica magia. Este es nuestro cartel del sueño de nunca jamás. Y el teatro es espectáculo. ¿Y sabéis por qué es espectáculo? Porque yo aquí no estaría si no están ustedes o vosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque sin público no hay teatro. Dicen que está en crisis. Dos mil años. Me río yo de la crisis. El teatro llena. Sigue. Y si fuese terapeuta, indicaría que hay que hacer teatro. Y sobre todo desde la base, desde el pequeño y hacia arriba. Y el teatro es reinventarse. Compartimentos estancos, cero. Este niño hoy actualmente está en la sala. Es mi hijo. Y este niño sigue haciendo teatro. Y me lo pide. Pero los mayores siguen haciendo teatro. Hoy tengo dos compañías. De pequeños y de mayores. Tengo arquitectos, abogados, médicos, delineantes. Tengo de todo. Porque siguen amando el teatro. ¿Y por qué? Porque les menea la pasión. Y el teatro es la herramienta. ¿Y qué herramienta es el teatro? No tengo otra. Es la mejor manera de sacar todo lo que lleva un adolescente fuera. Y os aseguro, ¿eh? Es mucho. El teatro no va a acabar nunca. Cuando un niño suba un desván, coja una ropa y se la ponga, está haciendo teatro. Porque cree que es otro. Y eso es primordial. No os quiero cansar mucho. Voy a contar una anécdota para acabar. Nos ocurrió aquí en Logroño. Veníamos a hacer la estanquera de Vallecas. Por cierto, que ganamos el primer premio. Nos paró la policía. Íbamos caracterizados. Que no disfrazaos. Y no se lo creyó. Nos acompañaron hasta el teatro escoltándonos. Los aplausos, imaginaos, cuando llegamos. Viene una compañía escoltada por la policía. Bueno, fue apoteósico. Y gracias. Esto fue un montaje del musical. Intervieron 168 personas. Muchas gracias a vosotros por escucharme y por estar aquí. Muchas gracias a todos los que creen en el teatro. Pero permíteme una cosa. Gracias a los más de 400 niños y niñas que han pasado por el Teatro Tagaste. Y larga vida, porque seguirán pasando más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.